Hola a todos, bienvenidos a mi canal, pues con la noticia de que México es eliminado del Mundial pese a haberle ganado a Arabia Saudita 1-2. Comenzamos. México ha ganado a Arabia Saudita en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 1-2. A pesar de la victoria, México no consigue clasificarse para octavos de final, aunque Argentina también haya ganado a Polonia 0-2, un gol de Aldazari para Arabia Saudita, en los últimos minutos del tiempo añadido rompieron el sueño de la selección mexicana, que fue muy superior durante todo el partido. En el inicio de la segunda parte, Henry Martin marcó el primero y solo unos segundos después, Luis Chávez hizo el segundo. Con ese resultado, México seguía fuera del Mundial por la diferencia de tarjetas amarillas, a pesar de estar empatado a puntos y a goles con Polonia. La selección norteamericana buscó el tercer gol durante toda la segunda parte y tuvo varias ocasiones para conseguirlo. Finalmente, Argentina y Polonia son las clasificadas del grupo C para octavos de final. El seleccionador de México, Gerardo Martino, ha asumido la culpa de los malos resultados de la selección en este Mundial y la eliminación en la fase de grupos. Es que México ha retrocedido en el tiempo. Ha caído en la primera ronda de un Mundial, algo que no sucedía en 44 años. Quedaron fuera pese a dar el mejor partido de tres posibles contra Arabia Saudita. Tenían el futuro en sus manos, pero los goles no cayeron en racimo. Ese 1-2 frente a los árabes relevó, como si fuera una radiografía, el fútbol mexicano. Mucho corazón, empuje y garra, pero solo en momentos de urgencia. El empate sin goles contra Polonia y la dura derrota con Argentina sentenciaron la participación mexicana liderada por Tata Martino, un técnico que no supo dar el cambio generacional y visto ahora como el enemigo público de México. La culpa recae no solo en un Martino que, desde 2019, no supo cómo sacarle brillo a un equipo mexicano que empezaba a envejecer. Dejó de lado a la generación dorada de Giovanni dos Santos, Carlos Vela y Javier Chicharito Hernández, por distintos motivos. De la baja de rendimiento a los conflictos con el grupo. Sus patrones de la Federación Mexicana de Fútbol le pidieron por lo menos clasificar a octavos de final. El argentino no pudo hacerlo. Y eso le va a costar muy caro. Y bien, aquí está la crónica de una eliminación anunciada. Dos partidos perdidos y en el tercero quieren hacer el milagro. En fin, bueno amigos, pues les agradezco su atención. Hasta la próxima.